Muy buenas a todos, estamos en State of Decay 2 concretamente Bueno, el primer juego salió ahora unos 4 o 5 años más o menos Básicamente el juego es The Walking Dead, ¿vale? Para que no haya visto la serie de muertos vivientes, ya sabéis, un mundo en el que todo está plagado de muertos vivientes Esto es el apocalipsis máximo, quedan pocos supervivientes No tenemos que buscar una cura, ¿vale? Este juego trata de gestionar una comunidad a la vez que vamos avanzando, rescatando Nos encontramos con otras comunidades, nos enfrentamos a otros enemigos, conversamos con ellos Hacemos que se nos unan, nos unimos a ellos, nos revientan los zombies, vienen a los ladders Les matamos a todos, nos revientan a los otros Personaje que muere, nos revive, con lo cual podemos manejar a unos cuantos personajes que sean de nuestra comunidad Pero si la palma no lo puedes volver a coger Vale, básicamente resumido esto en un momento dado así de rápido que no sé ni lo que he dicho Concretamos y avanzamos Venga, al lío Bueno, pues lo dicho Básicamente el juego trata de gestionar una comunidad Aquí tenemos a los personajillos Te dan un pack de dos, ¿vale? Puedes ir luego escogiendo en el momento que tú quieras cada uno de los dos Cada uno tiene sus habilidades que puedes ir subiendo poco a poco En este que pasó, por ejemplo, tenemos a Halley, pues que lo que más tiene es sentido común Que en este caso no vale un pimiento porque viene un zombie y te revienta y te quedas con tu sentido común Y luego tienes a Tyreek o como se quiera llamar que tiene un poco de todo Es un crack luchando y sabe de mecánica Tenemos a los viejos amigos Estos son buenos tiradores Bueno, un buen tirador, artesanía Porque son un poco canelos Vale, tenemos aquí a las amantes de Teruel Tonta ella, tonta él Aunque son dos chicas Tenemos a la pareja extraña Estos me molan, ¿por qué? Porque tiene jardinería que nos va a servir para la comida El tío tiene lucha, tiene tiro Tiene poco sentido común Tampoco hay que tener mucho aquí Viene un zombie y lo revientas Y ella, pues bueno, ya le iremos subiendo poco a poco, ¿vale? Esto es lo que hay Así que vamos a seleccionar a estos ¿Por qué? Porque Jeremy va a ser un crack ¿Conocéis al Negan? Nada a nuestro lado O sea, nada de nada ¿Conocéis al Rick? Le enseñé yo O sea, lo que viene ser a dar caña Bueno, pues ya veis Mundo apocalíptico Zombie Todos muertos Vivientes A uno no, ese está muerto el top de la silla Vamos que empieza esto, niño Ahora os voy comentando más cosacas O sea, que los zombies hacen placajes de kilo Madre mía, niño Que los zombies vuelan Vale, dos cosas importantes Nada más empezar Mientras estos hablan entre ellos Hay zombies Como veis el de la derecha Con los ojos La mujer de los ojos amarillos Y el que está pegando a la puerta Es un zombie de sangre, ¿vale? Que tiene los ojos rojos Vale, la cuestión es la siguiente Todos somos supervivientes Que ya estamos curados a la infección ¿Vale? Somos inmunes Es decir, no buscamos una cura en sí Lo que buscamos es Bueno, primero Dar a este buen debate Ay, ay La botan 45 En tu cara, loco Tranquila He llegado yo Si he llegado yo Todo va bien Batemos dos formas de buscar Esto es Vendaje Vale Vendajes Vendas, vendas He jugado antes un poquito Así que ya siguen más o menos los controles Sobre todo para hacer el tutorial más rápido ¡Pum! ¡Pata los huevos! Bueno, ahí está la Z Se rompe el bate Las armas se rompen Vale, voy poniendo un poco de antecedentes Bueno Me centro La historia es que hay zombies de sangre ¿Vale? Nosotros somos inmunes a lo que son los zombies normales Pero los zombies de sangre no Entonces El juego va a tratar un poco En buscar una cura para los zombies de sangre En caso de que la tengamos Vamos a acabar con todos los zombies de sangre Sin más y ya está ¿Vale? Entonces Podemos buscar en modo sigiloso O podemos buscar en plan a saco Pudiendo hacer ruido Y eso que atrae a los enemigos ¿No? Yo le aprieto el shift Hace ruido Y algún enemigo atrae Y encima no he encontrado nada ¿Ves? Y vienen tres cachalotes ¡Bueno! Pero como soy un crack de la lucha ¡Quieto crack! ¡Ay, ay! La bota al 45 ¡Ay! ¡Ay! Madre mía Le cuesta, ¿eh? Le cuesta Bueno, las habilidades Según las vamos usando Van ampliándose De hecho, las tenemos aquí Ahora poquito a poco Veréis como la lucha Me va a ir subiendo Y podemos ampliarles Hacerles expertos en cosas Sí, es un campamento asqueroso Al que hemos venido Y resulta que está todo vacío ¿Sabes? Y luego tiene el tema De gestionar las comunidades Pero que bueno Que eso ya Lo vamos bien Que bueno Que bueno la palanquita Loco La equipamos Y las armas se deterioran Puedes repararlas Así que tiene un poquito De todo A ver, la historia del juego No es que sea la leche Vale, de hecho Es un juego tipo más Serie B, ¿no? No sería un top De estos que sacan Y dicen ¡Oh! ¡Megajuego! ¿Qué pasa con las notas? ¿Sabes? Yo escribo una para ti Si te has perdido ¿Por qué soy el que va a ser perdido? Vamos a buscar las notas Somos la cara roja Vamos a coger una nota Para que quiera una nota ¡Pana! Así que bueno Básicamente hemos venido aquí Porque parecía un campamento De la leche Y lo típico que te encuentras Cuando llegues Es a todos muertos Sin más Todos reventados Más curas Muy bonito Muy rico Muy fresquito Así que este es el tutorial Esto vamos a buscarlo Con sigilo Con calma Aunque A ver ¿Qué? Ven Ven Quieto ahí Madre mía ¿Cómo reparto? Quieto ahí A ver Si puedes ir rematando alguno Ahí Quieto Quieto Al suelo Bueno Bueno Le reventamos Abajo a la izquierda Tenéis lo que es el mapa La barra azul Es la resistencia Y la bala roja Es la vida Vamos a ir buscando Más cosas Más vendas Servicio de los civiles Por aquí Abrimos la puerta Empujones Vamos a encender la linterna Y ya sé como es Porque es que si no ¿Sabes? Flipas Oscurito Oscurito No se ve Un pijito Vale Vamos allá Pues abrimos Están haciendo ruido Total Ojo Ojo Vale Es un ¡Holo! Pero gordaco Déjala ¿Qué hace? Hombre El mismo que en la puerta El mismo que Mira como avanzan Loco ¿Eh? Para que te descuides Ahí está El mismo que en la puerta El de la puerta No era tan gordo ¿Eh? O al menos No recuerdo yo eso Bueno como veis No morimos Bueno en este caso Pues bueno Le ha dado un bocadito Pues le quitará vida Como a mi A ver Guía para civiles Del campamento Osprey Nada de incendios Vandalismo Bueno Bla 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 Reporten cualquier enfermedad De muerte De inmediato Muy bien No queremos Tonterías de esas Papelitos No quiero Dice que le pica Bueno Le ha mordido Lo que viene a ser Un zombie de sangre Ojo Se les puede rematar Como ya habéis estado viendo Antes en el suelo Así Estas cosas ¿Alguno más? ¿No? ¿Todos muertos ya? ¿Sí? Vale Pues avanzamos Que está contagiada Lo que han hecho a ella Es contagiarla Con la sangre roja ¿No? La enfermedad esta De la sangre roja De los nuevos zombies Entonces tenemos que buscar Una cura Porque si no La van a endiñar Y personaje que muere De hecho puedo cambiar Aún no puedo cambiar Porque estamos en el En lo que viene a ser Esto Aquí no viene nada ¿No? No ¡Eh! Si aquí hay algo Tengo cuatro ¿Pero lo he podido coger? Sí Vale Bueno El rollo es ese Básicamente hay zombies Chungos Nos agachamos A ver El botón De lo que es agacharse Es un poco Las muertes sigilosas Vamos poquito a poco Vamos poquito a poco Más que nada Porque A ver Yo soy un crack ¿Vale? De la supervivencia Pero Lo mismo Nada más empezar Cinco del tirón Nos complica la vida Ojo Vale Ese es un zombie De sangre A tomar por culo Corre 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 Dos para arriba Dos para arriba Dos para arriba Que me cogen Estos son muy chumbos O sea Que van a neva Corre Orders came in To close these camps Down And move on A more army My man Not here Just a few Of us Dumb enough To stay behind Only me In the dock So far Hey Not an exaggeration My brain Is on fire Oh shit Sí, tú crees que hay esta atención Vale, pues vamos a buscar a la doctora Bueno, pues lo que ha dicho él, básicamente Pues si no lo habéis leído, es que han evacuado El sitio y aquí ahora mismo solo sobreviven Ella y la doctora, o sea, él y la doctora Así que vamos en busca de la doctora Imagino que el sitio... Ah, mira, está ahí El sitio se hará seguro Si te lo cuento, tengo que matarte Así que mejor no te lo cuento Ojo, si tiene un bicho dentro de esto, de sangre Venga, vamos a ayudarle Bueno, botiquín, botiquín Se ha estudiado más botiquín Muestra de la plaga Hombre, pues botiquín, botiquín no hay, también te digo, eh A ver, crack Botiquín no No cure No cure Not good I'll need an infirmary to culture a new dose Hey doc, it's checkout time Fuckin' Zeds are swarming the perimeter Plague zombies too I know you wanna save Amari, but It's time for us to bounce Amari's the reason we have a treatment Exactly Don't let that legacy die here Other survivors are gonna need your help Like her Ok But I can't just leave Not like this Do what you need to But make it fast I'm sorry to ask this But I need your help I'm going to save your girlfriend if I can Because no one deserves what happened to Amari But I don't have the strength to End things Vale Vamos a ver ¿Qué puedo hacer por ti? Uh Toma esta pistola y haz lo que yo no pude O sea, cargarme Vale Pues bien Esta Bueno, si no el equipo Esta es Amari Creo que he dicho que se llamaba Amari Y es la que encontró una cura Madre mía, si le explotan pompas Por ahí Y bueno, pues básicamente gracias a ella Vamos a poder curar al resto Pero ella Como suele ocurrir No sobrevive ¿Qué pasa muchacha? ¿Qué pasa? Te curaremos pronto No te preocupes No te preocupes Mientras que no la palmes Eso sí De besitos nada que me contagias, eh Nada, hombre Tranquila, sin problemas Tenemos que encontrar un lugar para establecernos Hay tres ciudades cerca de aquí Una en la ladera Otra en el altiplano Y la última en el valle Vale La de la altiplano o valle Venga, ni una ni tres La dos Altiplano Que si conduzco bien Vas a flipar Vas a flipar si conduzco bien Ah, chavales Subir arriba Vamos a atropellar Ay, ¿no me deja moverme para los lados? Si vas solo No me deja conducir Pues nada Aprovecho para refrigerarme Vale Pues nada Bueno, pues ya habéis visto Como funciona la cosa Ahora tendremos que Me imagino que Llegar al sitio nuevo Y buscar No sé Donde se hayan instalado O una casa O yo que sé qué A saber lo que pasa Cuéntanos Cuéntanos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por tu casa? No, casi sin gasolina Ya empezamos los problemas Ya empezamos con los problemas Estás en la mierda, ¿eh? Me miréis a mí Porque de repente Yo soy el líder Bueno, pues vamos a buscar una casa Podemos llamar a emergencias Vamos a ver ¿Qué queréis ¿Qué queréis? ¿Que busque yo la casa? ¿O qué? Por cierto Ahí está mi puerta Por todos lados Abrimos el mapa Que estamos aquí, ¿no? Vale, estamos aquí Y nos marca Los colectivos Inicio población Y una casa Que pone un nuevo hogar Vale, pues vamos al nuevo hogar, ¿no? Mejor ese que otra cosa Los colectivos Y un nuevo hogar Vale, este es el mapa de la ciudad Creo que hay como tres ciudades No sé si según donde elijas Te vas a un lado o a otro Pero de momento, pues nada Avancemos Del tirón Venga Vámonos, chavales Seguidme, compañeros Me podéis seguir todos Si queréis Hombre, no sé A lo mejor yendo los cuatro Juntos y tal Mejor que dos negros solos No es por nada Los negros en la película Siempre la palman Pues nada Vamos tú y yo solos, compadre Me voy a ir sprintando despacito Poco a poco Para ir ganando cardio Ojo A ver, pata la boca Y a palazos limpios ¿Sigues vivo? ¿Te remato? No, vale Ya está rematado Bueno, pues no me voy a entretener En rebuscar ahora Vamos a ir directos a la casa Creo que veo a alguien ahí ¿Ahí donde? ¿La casa? ¿Dónde ves a alguien? ¿Por qué eres tan troll? ¿No serás tú el troll ¿Eh? ¿Del grupo? Que ves a alguien ahí Dices Ah, que te reviento Hombre, como que va a ser nuestra casa Pues vamos a eliminar a los zombies Ah, bueno Los zombies de dentro, claro Hombre, golpes se oyen También te digo, ¿eh? Vamos a ir por la puerta de atrás Ojo Ah, pues no Espera, que nos invitan por la puerta de adelante ¡Hola, vecinos! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vale, vale Hay que limpiar toda la zona ¿No? Ya está Dale, reventa A ver, primera zona Venga, ya que estamos aquí ¿Hay alguien? Ahí Oye ¿Qué pasa? ¿Que te cruzas? ¿No quieres pegarle o qué? ¿Cómo jugamos al teto con él, eh? Madre mía, niños Madre mía ¿Ves? Acaba de subir la lucha Bueno, arriba a la izquierda Tenéis las zonas que estamos Limpiando Ya hemos limpiado una Vamos abajo Que parece que suenan bichos ¡Hala! ¡Oye, en uno! Van cuatro Cuatro salas Van a asegurar De cuatro a seis Hemos pasado loco Voy a mirar Los exteriores Ahora venís, ¿no? Ahora venís ¡Ay, Jamelga! Vale, vamos a cumplir Los requisitos que nos ponen Con la banderita Que estaba aquí arriba Eso es Vale, reclamar emplazamiento Podemos reclamar una base Así que la reclamamos Sin más Vale, aquí ya tenemos Nuestra gestión de la base Que es básicamente Empezar a quitar escombros Construir cosas Para que necesitamos materiales Que son con mochilas Que encontraremos Vale, bueno, ya tenemos La doca aquí tirada Bueno, os enseño Vale, esto es Vale, esto es La casa en sí El cuadrado de la casa ¿Vale? Aquí nos pone Que podemos retirar basura De hecho, podemos poner Alguien a retirar basura No, vale Así Hemos puesto Mira, retirar basura Que es básicamente Es como si te vienes aquí ¿Vale? Le dabas a la E Y pone despejar basura Y está en ello Y tarda X tiempo ¿Vale? Ampliaciones y demás Tarda cosas Arriba a la izquierda Veis la comida Medicamentos Dice que la población Está estable Bueno, de todo un poco ¿No? Entonces tenemos que ir gestionando Para que todos estén contentillos Y esas cosas Pues ya os digo Esta es la casa en sí Con el patio delantero Dos patios traseros Dos estacionamientos Y un pequeño almacén al lado Que de hecho Vamos a ir a mirarlo Ahora mismo Y lo vamos a limpiar Así Del tirón Mientras se hace ¡Bam! Como me encanta hacer eso Eso no lo esperabais ¿Eh? Oh, suena a zombillo Suena a zombillo Pate a la boca He fallado Y casi me acaba Bueno, casi no Casi me da ¡Otro, otro! Ven, ven Ven aquí, ven aquí Ven aquí Toma Hombre Si te caes Te arrebento en el suelo Me lo pones fácil A ver Anda, mira Mira, voy a intentarlo A lo siguiente ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tasca! ¡Tasca! De todo un poco Hay que hacer de todo un poco ¡Ay, ay, ay! Vale Pues ya está todo limpio ¿No? Bueno Vamos a ver el almacén Que lo teníamos aquí al lado Que es este Concretamente De hecho la frente te dice aquí Dices, vale Pues aquí Venga a buscarlo No te preocupes Dos más de parking Esto está chapado No puedo reclamarlo ¿Se puede abrir? Se puede abrir Vamos a la linterna Porque si no No se ve un carajo Vamos a buscar cosas Yo soy muy de buscar Haciendo ruido De momento Vale Estas son las mochilas Que os digo De recursos Que si veis en el inventario Puedes llevar solo una O sea, si encontrase Ahora otra No puedo equipármela ¿Vale? Tendría que ponerse El otro personaje La mochila que llevamos Con el número de huecos Para poder poner cosas Un par de bolsillos Para llevar Pues eso Vendas y algo de comida Y el cuchillo Que siempre lo vas a tener Un arma de mano Un arma de distancia Y la mochilita Básicamente eso es lo que Siempre llevaremos En el inventario Y aquí no he encontrado Nada porque soy Un percaillo Vale, pues Eh Vale, aquí esto Si lo reclamamos Bueno, nos van dando Reputación Que esa reputación Se transforma en poder Requerir sitios Así que ni tan más Vamos a chapar la puerta No queremos que se nos parezca Un zombie Ese no se levanta, ¿no? No tiene pinta El piloto este Vale, también nos encontraremos A otro tipo de gente Espera Siempre Ahí Y munición Ahí, perfecto Aquí no se puede Los maleteros De los coches Siempre suelen tener cosas Vale, pues ya hemos registrado esto Ya se habrá limpiado La parte de atrás Y me imagino Que necesitaremos hacer Bueno, ahora echamos un vistazo Hay un submenú Un poco amplio, ¿vale? Entonces un poco rollo Quizá para vosotros De mirar ahora mismo Guardo el bate Que se me rompió Que está en rojo Pero se puede Reparar, ¿no? Ahí con 42 tornillos pone Así que bueno Ahí lo dejamos de momento Así que guardamos esto 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 Y nos quedamos con el machete Que lo vamos a equipar Y este lo quitamos Entonces Cuestión Puedo hacerlo desde el otro menú Pero lo voy a hacer desde aquí Para que No sé Un poquito más Ahí Vale Este es el menú de construir instalaciones Ahora mismo podemos construir Poca cosa Porque no tenemos materiales de nada Creación y construcción Pues cosas de crear y construir ¿Vale? Si más una cocina por ejemplo Para papear y esas cosas Salud y diseño Por ejemplo la enfermería Para la enfermería necesitamos Tres ladrillos Un currito Y un minuto Y tener Un hueco en el interior Y un espacio pequeño ¿No? Entonces Lo podríamos construir Si necesitamos Con una mochila más Que encontremos De materiales de construcción Que veis Que se deja ahí arriba De hecho voy a dejar esta que tengo Porque Creo que también tiene materiales de construcción De todo esto Vale aquí nos lo explica ¿Vale? Tres cositas Y las instalas Y va todo bien Aquí nos explican Que hay unas torres Tipo Assassin's Creed Que te subes Y desde ahí puedes descubrir Los sitios nuevos Viajas a ellos Y ya sabes lo que es Entonces ya tenemos Seis ladrillos Como veis arriba Al dejar la mochila Que nos permite construir cosas Y Lo primero va a ser la enfermería Claro Y como veis Pues se va construyendo Poco a poco A ver Crack Vale Podemos avisarle Si tener apoyo Y demás Imagino a futuro Cuando tengamos más cosas Cambiar a este personaje Buena idea Yo me encargo Vale De momento no puedo pedirle ayuda La Opa Los comandos de radio A ver Usa el Massmaking En línea Para encontrar otros jugadores No quiero No quiero Consejo médico Tal Entrega de suministros Atascado Si tú pones atascado Y no puedes moverte Vale Pues si te bugueas Encontrar recursos Gente Encontrar materiales Vale A cambio de De honor Por así decirlo Puntos de honor Te dan Pequeñas ventajillas ¿No? Pero vamos Ni tan mal ¿Ya está construido? Vamos a exigir un minuto Tampoco da mucho Me hanbo ganado Uno de cardio Vamos a ser Los más cardiosos Bueno ¿Qué necesito para Abre la pantalla De la base? Abre la pantalla De la base ¿Y ahora qué? Bueno Lo puedo hacer Desde aquí Como veis O vengo aquí Le das a la E Takata Estabilizar la plaga De sangre Ingresa cualquiera De las instalaciones Pues para ingresar A nuestra chica ¿No? Tiene plaga de sangre ¿Ves? Tiene un costo Todas las cosas que construya Normalmente tiene un costo Este tiene un costo De dos ventas Por así decirlo ¿No? Dos de curación Dos de hospital Dos de lo que tú quieras llamarle La crucecita esa Por hora Y tenemos tres O sea que Su tratamiento Es de De nada y menos ¿Vale? Vale Ni tan mal Entonces Ya nos ha dicho Que tenemos que ir a buscar Una cura Para eso Yo ya sé De antemano Que tengo que matar A los zombies De sangre Vale Básicamente Te ha dicho Vete a la casa De al lado Que tenemos a un colega Bueno Aquí te explica Lo de los otros humanos Los NPCs Vale Pues nada Vamos a ver Que nos depara Nuestro compi Que necesita ayuda Dice nuestro vecino Vamos a saludar A los vecinos Siempre que te mudas A un sitio Es bueno saludar A los vecinos Hola Espera Espera Dame un segundo Salta Bueno Tardo matarle Con Que sea Ojo Ah pensé que era un zombie Loco Mira me ha abierto la puerta No sé una trampa ¿No? Que te reviento Hola maja ¿Qué hace? Hola ¿Qué hace? ¿Todo bien? Todo bien Pues depende Es que me acabo de mudar ¿Sabes vecina? Y tienes unos vecinos Te voy a decir ¿Sabes no? Hay muchos zombies Sí claro ¿Qué puedo hacer? Venga Quieres que liberemos un edificio ¿No? Venga Pues vamos a liberar un edificio Claro claro Estos son los aulladores ¿Vale? Lo normal es Ojos amarillos Los aulladores Y de sangre Ojos rojos Ya sabéis que estos Avisan a los demás Y atraen más Así que Si tan mal Ya sabéis como funciona esto Vale La casa es esta La vamos a marcar Porque yo soy muy de perderme Por el camino Cierra la salida Es tu casa Trae lo que tú quieras Que por cierto Hablando de tu casa No tendrás cosas Para buscar ¿No? Que yo soy muy De buen vecindario ¿Sabes? Ahí ahí Para reparar Para reparar Que tengo un hacha Guapa guapa No Aquí 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 De buscar Voy a hacer un poco de ruido ¿Vale? Ah pues no No he hecho ruido Ojo Un parang ¿Qué quiere? ¿Qué haces? ¿Qué haces corriendo? Como si tuviese un mañana Te dejan la puerta abierta Y te entran en casa Mira que lo tengo dicho Mira como viene Lo del fondo Mírenme como viene Lo del fondo corriendo A ver Ahora nada más empezar Deberíamos poder Reventarle sin ningún problema Tampoco tengo que venirme Muy arriba ¿La ha roto la ventana? He cortado un brazo He cortado un brazo Lo que es loco Vale Balas Más balas Y una pistola Vale Vamos a hacer una cosa A ver Vamos a hacer una cosa No puedo Ah porque ya tengo una pipa puesta Entonces Bueno El vecino tiene una pistola ¿Vale? Acordaos La vecina tiene una pistola Vecina Vámonos Vamos a limpiar la casa esa Antes de que eso se haga de noche Corre A ver Quiero cerrarte la puerta No es por nada Más que nada Para cuando vuelvas a tu casa No te maten Y esas cosas Bueno ¿Ves que pone Superviviente solitario De nivel Bueno pone uno No nivel uno Que es uno nada más Y la casa está Para el fondo Para allá Pues vamos a ir por aquí Bordeando Y vamos a ir ganando experiencia Por el camino ¿Vale? Si no te importa Así A lo loco Ya me veo valiente Atrevido Johnny peligros Me decían Recuperamos estamina ¿No me habéis visto? ¿No me habéis visto? Si me habéis visto ¿Qué hace? ¿Tú vas a pegar a la señorita? ¿Por qué le corto siempre un brazo? Y no directamente a la cabeza Ojo ese es de sangre Vale Estos si que los pueden infectar Así que estos Cuidadito ¿Cómo? ¿Cómo eh? Le sangra todo por ahí Vale Pues ni tan mal Venga Vamos Avancemos Que se nos hace tarde Ya vendremos a lootear Todo esto Vale Tengo uno a la derecha Uno a la izquierda Me falta El rollo de poder decirle a ella Elimina a ese Mientras elimino yo a este ¿Ves? Eso me falta ¿Qué hace? Bueno Pues nada Desbúcala Tú verás Lindsay Ven que vamos a charla Vale No podemos charla de mucho ¿No? Ya Te entiendo Vale Ganamos Cardio Clínica abandonada Con lo cual aquí significa Que vamos a encontrar medicamentos Vamos a limpiar esto primero Tenía que haber pasado por casa Bueno No he encontrado nada Casi mejor A ver ¿Por dónde viene? ¿No sale los de la casa? Si yo he hecho ruido Para que salga los de la casa Vale Perfecto Mira 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 Todos los que salen de la casa Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¡A lo loco! ¿Dónde vas? Espera Espera Ya te salvo Ya te salvo Madre mía Madre mía ¿Cómo me sube la lucha? ¿Cómo me sube todo? A ver Quizá no ha sido la mejor idea Pero Ay Aún queda gente adentro Ya está recuperada La he utilizado como parapeto No nos voy a engañar Ha sido en plan Ni se te ocurra hablar Ni se te ocurra decir nada Ganando influencia La moneda principal de la frontera Es la influencia Gana influencia Completando objetivos Comerciando Y ayudando a otros jugadores Gasta influencia En los comandos de radio O para interactuar Artículos con tus vecinos Intercambiar artículos No interactuar He venido arriba Leyendo Bueno Vamos a ver Linterna hermano Linterna Hermano Bueno La de la traducción Nos habla un poco No es ni castellano Ni latino Vale Ya tenemos medicamentos Que está muy bien Vale Es un poco Una mezcla Y esto Cuando tengamos más Pues podemos Esto nos da medicinas ¿No? Vale Pues esto es importante Hay que recordarlo La clínica es importante Para reclamarla Cuando volvamos Sal Vale Cerramos la puerta Por el que dirán Sabes Vamos a marcar Nuestra casa Repórtate Con Ah vale Lisley Espera que vamos a hablar Claro Gracias por ayudarme A encontrar esto Hombre Claro Vaya Que lastimica La pobre No tenemos la cura En la mano Hasta ahora Necesitamos Un más ingrediente Antes de que lo podamos Hacer Conseguimos cuatro muestras Y va a hacer un signo Esto puede sonar Pero necesitamos Samples de tisus De plagues Zombies Tenemos un poco Samples De este lab de armada En el campo de refugio Pero el doc dice Necesitamos más Claro Queremos más ¿Tienes plagues Zombies? Sí ¿Cómo? ¿Sammy? ¿Se ha pirado? ¿Quién es Sammy? O sea Vamos a ver Vamos a ver Si me entra a mí En la cabeza Sammy Que es nuestra chica La que le ha mordado Zombies La que le estamos Buscando la cura La que le hemos dejado Tumbada en la cama Se ha ido a buscar Recursos Porque sí La inteligencia No es lo suyo Ya os lo digo yo Bueno vamos con los medicamentos Mira aquí La otra ya está en su casa Mira como corre por arriba Mira la que está ya Que es en su casa Que locura ¿no? Vale A seguir corriendo Bueno Gracias vecina Nos va moviendo Y esas cosas Que maja ¿eh? No te lleven No tengo resistencia Para saltar A ver Es que me da pereza Entrar por la puerta También te lo digo A ti te da pereza Saltar ¿eh? Lo he estado viendo Hemos forzado ¿eh? Ahí hemos forzado Una lucha de poderes Entre tú De no querer saltar Y yo de querer que saltes A ver muchacho ¿Tú no estás aquí Para proteger a las otras? ¿Dónde se me ha ido? Es que la va a palmar En fin Bueno dejamos la mochila Reponemos un poco de todo Nos da influencia Menos uno de comida No comáis tanto Pero si está aquí Dice que se ha ido a por recursos Y está aquí ¿Tirá? O sea ¿En serio me lo estás diciendo? Madre mía De la muerte Bueno Bueno vamos a enseñaros Que necesitamos Para la cura Son cinco muestras Y cogimos cuatro Del laboratorio De la otra muchacha Con lo cual necesitamos Una Cuestión Ya hemos matado A un zombie de sangre Que lo encontramos Por la ladera O por algún sitio Por ahí Entonces Es recordar ¿Dónde? Que no lo tengo Muy claro También te lo digo Bueno vamos a inspeccionar Las casas de aquí al lado El botón de agacharse Es como que Tiene ahí sus cosas Mira me sube el sentido común Porque lo he matado así Pero vamos a aprovechar Que están solos Y vamos a utilizar De sentido común Lo que viene a ser El hacha El machete Uno que se llame Y sin ir sigiloso La acabo de reventar Sin ir sigiloso Soy la caña No habrá perros chungos ¿No? Se puede ver Cuánta Cuánta Por cierto Vale Quieto Quieto Calma Vamos a vaciar La mochila Y todo Va a poder coger Más cosas Porque si no Nos va a comer Lo que es de comer Vale A todo esto Creo que me han dado Una misión De ir aquí Que es el punto De torre Para poder ir Y desbloquear Un montón de sitios Que es lo que vamos a hacer ahora Sí Antes de abrir Las casas De los laterales Y demás Vamos a avanzar ¡Pum! Dios Es que reviento las puertas ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo me gusta? No Espera Para dejar el inventario Aquí Y hacemos esto Lo guardamos Lo guardamos Lo guardamos Lo guardamos Lo guardamos Lo guardamos Y me voy con la mochila Vacía 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 Perfecto Y la pistola Me la llevo con ocho balas Por lo que pueda pasar ¿Sabes? ¿Ese me ha parecido Que tenía los ojos rojos? Sí Tiene los ojos rojos Con lo cual significa Que es un zombie de sangre Con lo cual significa Que le voy a reventar Y voy a coger Lo que necesito Bueno Vale Si fallas el primer hachazo Pero luego la revientas así Vale Ahora vete Vete agachadito Con toda la calma No tenemos prisa Te vas a cargar al zombie Que sí Que nos puede infectar Con lo cual Ya sería un marronaco Ahí Nos da un corazoncito O no nos da un corazoncito O un tejido O lo que sea eso Que nos tenga que dar ¿No? ¿Nada? O sea que no todo el que mates Te lo da Tiene que ser un poco aleatorio Bueno Vamos yendo hacia allí Que se hace de noche Y las noches no vea ¿Sabes? ¿Qué haces? ¡Oh! ¡Qué boca me ha dado! ¿Pero por qué me pegas eso Un poco? ¡Aos! ¡Hala! Hasta luego Lucas Vaya boca Vamos a curarnos No quiero más sorpresas ¡Venga como ruedas la cabeza! ¡Ay! ¡Ay! Que no quiero más sorpresas ¿Sabes? Ven aquí A ver Patada Les echamos para atrás Y ya está ¡Hala! Buena Y seguimos ganando lucha Los tenis activos Vosotros ¿No? Esto es como Como en la serie Tío Te lo vas encontrando Por ahí Uno Otro El de la moto Llegamos alto Llegamos alto papi Vale Vamos a relajarnos Aquí un poquito Llegamos con toda la calma ¡Ven aquí! Vale Del tirón Así vamos Mira un zombi de sangre A ver si ese nos lo da Lo que queremos ¿Ves? Cuando hay algún De agacharse Hace como Muy raro Tío Es como un sobrefuerzo Agacharse es como Un sobrefuerzo Para él ¡Ay! Casi que me lo has dado Ya tenemos cinco Pero ya que estamos aquí Vamos a subir Vamos a inspeccionar la zona Vamos para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Yepa Para ahí Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Vale Lo tenemos Vale De modo exploración Que viene a hacer esto Esto ya lo conocemos La gasolinera Vamos a pasar Lo conocemos Lo conocemos Lugar con contenedores De carga Mientras mal Ahí te pone Zombie ¿No? Vale Casa medio terminar Más cosas ¿Qué tenemos por ahí? Un garaje monoso Núcleo de la plaga Vale Ahí habrá zombies Para aburrir La choza del granero El granero grande Un camión de servicio Ahí encontraremos de todo Y ya tengo todo No me queda nada ¿No? Todos los sitios explorados Perfecto Vamos a bajar Sin pin ¡No! ¡Ay Dios! Vale Eso El simbolito Que ha salido abajo En la bic Vaya toña Que me acabo De dar Loco El simbolito Que ha salido Es de ¡Ja, ja, ja! Digo Con cuidado ¡Pam! En toda la boca Que tengo un Un Golpetazo en la boca Bueno Realmente En la cabeza Vale Pues nada Me he estoñado Y me he reventado ¿Vale? Lo que viene a ser Siendo los hidos ¿Qué tengo en el inventario? ¿Vacío? Vale Pues vamos Quieto, quieto Vamos a revisar La caravana Vamos a volver Que ya que estoy aquí Por lo menos No irme con las manos vacías ¿Sabes? ¿Ves? Del tirón Tres cosas Luego puedes salir En vez de tú solo Ya puedes salir Con más gente Al menos uno Mínimo Que te acompañe Con lo cual Ya entre dos Pues lleváis más Más pesos Mira A ver si la gasolinera No se encuentra nada Loco Venga Vamos a revisar La gasolinera Por aquí Nada Revisar ¿Veis que arriba A la izquierda Te pone La cantidad De cosas Que hay para revisar Que no se Si os lo he dicho Antes Son cuatro Pero ojo Hola Ah vale Una mochila Con combustible Eso está muy bien Que hay la chingada Que hay la chingada ¿Otro? Recurso de materiales Recurso combustible Pues lo voy a cambiar Bueno No se si puedo Hola crack Bueno Ya tengo Venga Ni tan mal Ya está ¿No? Como tengo el inventario Dos huecos Y no hay nada más Vale Ahí es Dos de cuatro Me pone Me faltarían otras dos Vale Aquí Por aquí Por aquí Hay cosas Por aquí hay cosas Pues no Pensé iba a estar Por este lado Pero no Oh Una mochila De ocho Loco Ya tengo Más huecos Pero me da Un poco igual Porque no puedo Llevarme lo que yo quiero Vale Esto si lo cogemos Nos da Combustible Uno de combustible Al día Que luego habrá Que comprobar Si Como tenemos Para coger Ahora mismo Imagino que luego Se podrá ampliar No sé Del último me falta Bueno vale Es lo de coger Lo otro Vale Nada Vámonos a casa Vamos a hacerle la cura Vamos a acabar Con esto ya por hoy La plaga de zombie Oy 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 A ver quiero Eso es Que me muestres El camino De hecho ya me iba Al revés ¿Sabes? Y he venido por aquí Porque es zona de rocas Voy a investigar Ya que estoy aquí Caja de químicos Se usa para hacer Cosas de químicos Más cosas de químicos Hay que abrir arriba Aparte de zombies Porque si no No estaría Gruñendo aquí Del tirón A ver Cosas para husmear No 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 Nada Nada tío Aquí espera Si si recupera energía Espera espera Claro es que ahora Llevamos más peso Y el peso te influye En la energía Claro Pero es que aquí No hay nada de nada ¿No? Por si a futuro Mira queremos No sé Hacer algo Vale pues nada Crack Vamos a bajar Que bien saltas Vale vamos a ver Hay que bajar Sin reventarse la cabeza Contra el suelo ¿Serás capaz? Si Es capaz Joder como pone una prisa ¿Sabes? Pues salamos por aquí Vamos a casa de noche Para que veáis Que no se ve un pijo De hecho Habrá una rampa Por aquí o algo No sé si por aquí Podré subir Vamos a intentarlo Ah pues sí Sí que puedo subir Vale 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 Entonces ni nada más No tardamos tanto Más que nada Porque ya hemos llegado ¿Has visto? El pequeño atajo Y antes parecía Que he estado súper lejos ¿Eh? Pues ya hemos llegado Yo subo a mi casa Por donde quiero También os lo digo ¿Eh? Igual que se tira Por donde él quiere O sea yo le hago Subir Subir Y él hace bajar Subir Bajar Subir Bajar Vamos crack Deja tu mochila Anda Vale vamos a hacerle La cura Ahí lo tenemos Muy bien Muy bien Vamos a ver Vamos a hacerte Muestras de plaga Cinco Pero si ya tengo cinco ¿Tenía cuatro? ¿Cómo que no? Vamos a ver ¿Por qué no la he dejado arriba? ¿O cómo va la historia? O sea tengo que dejártela aquí Para que puedas usarla Ahora me dejas A ver Vamos a ver Más un frasco de cura de plaga Prepara una dosis casera Para la cura de plaga De sangre Vamos a ver ¿Tengo que hablar contigo Y decirte que ya tengo este O cómo va eso? Vale Estos son los tejidos Bla, 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 bla Ok Vale ¿Queda claro? ¡Déjame por Dios santo! Dios Pero déjame interactuar Pero ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? Muestros de plaga Cinco Si ya tengo cinco Vamos a ver A lo mejor no tengo cinco Y es que he contado yo mal antes Vale Vale, o sea Que como no había hablado Con la tía Ah, me falta una Ahí tengo cuatro No, prepara A ver, a ver, a ver Porque me están tangando ¿Ahora sí? ¿Antes no? ¿Me pone arriba que tengo cuatro? ¿De qué vais? Bueno Se conoce que me he adelantado A la misión Tenía que hablar primero con ella Aquí tengo la cura, cariño Ay, ay Madre mía La has pinchado todo el cuillaco, eh Ala, ahí o te mueres O te recuperas Tú verás Mira, ahí De deshacernos de ellos para siempre O sea, eso significa ir a la plaga, eh A reventarles A darles duro contra el muro Bueno, pues nosotros lo vamos a dejar aquí Mira, os dejo ciegos No me veis ¿Ahora me veis? Os dejo ciegos Madre mía Aquí se me operaba un poquito más, ¿no? Vale Bueno, pues aquí mi colega y yo Que se pira antes que yo Pues lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Vamos a continuar Mataremos muchos zombies Yo ahora me dedicaré un poco a farmear Estas casas de aquí al lado A ver, no creo que haya gran cosa Farmearé un poquito Traeré cosas Y luego después grabaré Para ir contra una plaga La plaga Porque me puedo tirar a lo mejor Media hora Veinte minutos Aquí limpiando esto Esto Mataste zombies Coge cosas Mataste zombies Coge cosas Os haré un pequeño resumen De si tengo algo interesante Y ya está Sin más Cabaña maloliente Ya iremos a verte Y te oleremos Bueno, espero que os haya gustado Y en el próximo episodio Más Adiós Chao, chao 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 Gracias.